Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca siempre. Debe haber una cuestión generacional, porque en esta época de tanto impostor, yo creo que soy capaz de detectar un periodista a 100 metros de un día de niebla. Yo lo veo venir y le digo, ese tipo es un periodista. Después veremos si es periodista bueno, malo, crítico, no importa. Pero es un periodista en un lugar donde cada vez hay menos periodistas. Esta noche, lo vas a ver, vamos a hablar con uno que aparte tiene una característica, es editor. O sea, es un tipo que puede pensar un medio desde cero y desarrollarlo. No hay muchos editores en la Argentina, Chiche Geblon es uno de ellos. Míralo. Una vez hace muchos años, yo no me acuerdo cuántos, pero era 8 o 10, yo estaba mirando la tele y veo un programa de Chiche Geblon, a donde había una, le pongo supuesta máquina de la verdad, ¿no? Y alguien que estaba siendo sometido a esa máquina de la verdad. Entonces estaba la máquina, se veía un enchufe, la máquina estaba enchufada a la pared. Pero el detalle no era ese, sino que al lado de la máquina había una enfermera. Yo realmente no creo que la máquina haya sido verdadera, pero el detalle de la enfermera me pareció genial. Solo Chiche Geblon podía poner al lado de esa máquina, que parecía a Telgopor, una enfermera. Y bueno, nunca se sabe, un paramédico hace más de todos lados. Fue increíble, increíble. No me acuerdo mucho de eso, sí me acuerdo de la enfermera, me acuerdo un poco. El detalle de la enfermera fue, era justo lo que faltaba para que fuera verosfímil. Claro, obvio. Pero ¿viste que siempre un paramédico ayuda? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, medio complicado de las gambas y eso, pero bien, 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 bien. ¿A qué edad te fuiste de tu casa? 14. Mirá, ¿y por qué? A ver, no era un lugar apto para una persona como yo. Para una persona tan pequeña. Sí. El conflicto básico fue, yo pertenecía a una familia comunista y religiosa. ¿Religiosa católica? Por un lado de mi madre, religiosa. No, no. Ah, judía. Judía, judío de ambos lados. Lo que pasa es que uno judío comunista y el otro, mi madre era judía más religiosa. No muy observa antes, pero religiosa. ¿No era Lubavitch? No, 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 ya apareció después Lubavitch. Bueno, mi hermano mayor se pone de novio con una cristiana. Ajá. Que en ese entonces era... Tradición. Era una tragedia impensada. Y se convierte en mi casa en un desastre. Venía mi abuela, sistemáticamente se despertaba a la siesta, vivía a pocas cuadras. Llegaba, le llenaba la cabeza a mi vieja de que eso era culpa de que mi papá era comunista, por eso se metió. Y se convirtió en un infierno. En un infierno que era... Era... A ver, uno lo cuenta ahora y dice, es una pavada. Sí, sí. Yo no podía tolerarlo. Y dije, bueno, me tengo que ir. Y me fui. ¿Y a dónde te fuiste? A vivir a un depósito de huevos. De huevo podrido. Porque en esa época las vainillas se hacían con huevo podrido. ¿Con huevo podrido? Sí. Ahora se hace con huevo líquido, viste, todo ha cambiado. Sí, sí. Y conseguí que me dieran un lugar ahí, en una especie de altillo, y me fui ahí. ¿Que los conocías de los tipos del barrio? Sí, sí, sí. Tenía un conocimiento más o menos cerca del barrio. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí en el depósito? Dos años, un año y medio. ¿Dos años te quedaste ahí? Sí, sí. Porque ya después te acostumbras a lo largo. ¿Y cómo hiciste para vivir? Vendía cosas. Vendía cosas por la calle, medias, enciclopedias, libros. Era bastante buen vendedor. Sí, debes ser un buen vendedor. Tenía la jeta... ¿Seguís siendo un buen vendedor? Sí, pero te digo, viste, me costaría hoy entrar a un local y decir, bueno, querés la enciclopedia, porque además esas cosas no se compran más. Sí, yo no, claro. Pero era bastante bueno. Era muy simpático entrado. Podía entrar con medias y con libros. Ajá. Lo que viniera, para comer. ¿Y tu segundo lugar de vida, tu segunda casa, cuál fue? Después del depósito. Y fue, ya ahí ya pasé a una especie de bulo de un... De un ambiente, más o menos. Ajá, y ahí tenías guita para pagar un alquiler o... Tenía para pagar un alquiler. Guita no, pero bueno, para vivir... Sí, 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 sí. Para vivir. Decentemente. En ese entonces era más fácil. Sí, sí. ¿Y cuándo decidiste reconciliarte con tus viejos y por qué? La reconciliación final tuvo que ver yo ya... Yo ya estaba trabajando en periodista, fue para el cordobazo, me acuerdo. Ajá. Porque cuando vuelvo de cubrir el cordobazo... ¿Para qué no cubrías? Para gente ya. Cuando vuelvo de cubrir el cordobazo, me entero que mi viejo estaba internado con un edema pulmonar. Y bueno, y ahí partí para el sanatorio Güemes y ahí, digamos, fue como la reconciliación final, ¿no? Estaba más complicado y bueno, ahí como si nada hubiera pasado. ¿Pudo pasar esa circunstancia a tu viejo en ese momento? Sí, sí, eso fue, eso fue. Yo le criticaba mucho a mi mamá porque mi madre estaba como resignada. Yo estaba desesperado porque ver a tu viejo por primera vez entubado, ¿viste? Claro. Decís, bueno, no, la vida es finita. Claro. Me impresionó mucho, en cambio mi vieja estaba como resignada, ¿viste? Era una especie de viuda y yo me enojé mucho con eso. Ah, que como que se había hecho la idea. Entonces quería ver desesperada. Claro. Yo estaba desesperado. ¿Y tu hermano al final se casó con la chica Goy? No. Se fue de la Argentina. Se fue a vivir afuera. Sí. ¿A dónde? A Uruguay. Ah, bueno, tampoco se fue. Sí, pero digamos, lo exiliaron a la fuerza para que deje ese monstruo. ¿Y qué te quedó de aquella historia comunista por un lado y religiosa por otro? Me quedo las dos cosas. Sigo siendo comunita, un poco menos religiosa, pero qué sé yo, mi corazón es marxista. No puedo evitarlo. Esa es una frase fuera de moda, sos consciente, ¿no? Yo sé, sí, pero me siento identificado con eso. A ver, no comparto ninguna... Aparte, hablamos de comunismo, comunismo estalinista, digamos. Desgraciadamente es el estalinista. Claro. Mi abuelo era estalinista. De algún modo la familia fue influida por eso. Mi abuelo no registraba, digamos, los desastres del estalinismo. Yo sí, yo sí, porque, digamos, ahí tenía mi costado más judío, digamos. El afusinamiento de los intelectuales judíos. Sí, claro, claro. Mi abuelo no firmó la famosa solicitada que se hizo repudiando los afusinamientos, donde rompe la colectividad con el comunismo prácticamente. Es que aparte eran como incompatibles, digamos. Incompatibles. Los judíos tienen que ver con los derechos humanos, digamos. Pero eso tuvo que ver con, cuando muere mi abuelo, una especie de, se diría que era casi una sátina lo que estaba pasando. Yo estaba presente cuando murió mi abuelo, porque llegó como que me esperaba a mí. Yo tenía una relación muy especial con mi abuelo paterno. Y mi abuela dice, déjeme unos minutos con papá, bueno, le dice a sus hijos. Entra al cuarto, a los cinco minutos sale, se pone la llave del cuarto acá, dice, de acá sale un cementerio judío o no sale. Era como enterrar, ¿cómo te puedo explicar? Era como llevar el demonio al Vaticano. Claro. Llevar a Mario Gelman al cementerio judío era una locura. Y fue una negociación de 14 horas. ¿Ah, sí? Hasta que mandaron el cajón. Y eso que yo tenía banco, ah, teníamos banco, porque un tío mío materno era secretario general de la AMIA. Y era como un sanedrino, decía, acá Mario Gelman no entra. Mi abuela, a ver, mi abuela era de armas tomadas, decía, o sale un cementerio judío o no sale. ¿Y qué pasó al final? Sale un cementerio judío. Sale un cementerio judío. Con plata. Sale un cementerio judío, logró su objetivo. De alguna manera peleabas entre dos religiones, ¿no? Sí, yo lo llevaba más naturalmente. Claro. A mí, en mí era una síntesis, a mí me divertía todo eso. Yo lo vivía como enriquecedor, no como una cosa... Sí, sí, sí. Bueno, pero también tortuoso, te fuiste en un punto donde no te lo bancabas. Bueno, porque no soportaba ver las discusiones que generaba, porque mi abuela terminaba de hacer su catarsis, leía de ojito el diprecio, viste, se leía los diarios, porque en casa se recibían los dos diarios judíos, el diprecio y el ish y el titum. Lo leía de ojito, dejaba los diarios, recortaba lo que le interesaba y se iba. Y el drama quedaba en casa. Mira. ¿Recibían el drama? ¿Cómo? ¿Recibían el diario? Sí, los dos, los dos. ¿Mirá? El de izquierda y el de derecha. Qué locura. En ese entonces se leía mucho. Sí, claro. Sí, 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 sí. Porque estaba el I.C. Taitum, que era la derecha, y el diprecio, que era la izquierda. Claro. Los dos diarios. ¿Estaban en idish o en alemán? En idish, en idish. Sí, tenía solamente una editorial en español. Ah. O sea que hablás perfecto. Hablo bien, sí. Por el no uso, pero sí, entiendo perfecto, hablo, escribo. ¿Y qué es eso de que optaste entre ser cantor de tangos y periodista? Bueno, es así. A ver. No te imagino cantando tangos. Bueno, peor canciones tradicionales. Soy muy bueno, soy muy bueno, soy muy bueno. Tengo sentimientos, no tengo... No, no, interpretás, claro. Soy un buen interpretador. Son más Goyeneche que... Soy paciente. Miguel Montero. Con perdón, Goyeneche. Yo me perdón a Goyeneche y a Montero. Yo tenía el repertorio de Pugliese porque era comunista. Claro. A mí me interesaba el repertorio de protesta. Por una muñeca negra, antiguos reloj de cobre. Eran los tangos en que realmente se veía el peso del comunismo en Pugliese. Yo transcurría mi vida entre muchas cosas. Cuando entro a la revista Gente, a la historia auténtica, era como entrar a la catedral, una cosa muy imponente. Había ordenanzas que llevaban los papeles, no había cadetes, una cosa muy impresionante. Ya estaba ahí en Azopardo, ¿no? Era una catedral. Y yo trabajaba simultáneamente en la botica, cantando y haciendo reportajes. ¿Mirá? En la vieja botica... ¿De Vergara? De Vergara. La que está acá, cerquita, estaba acá. Sí, sí, sí. Hay un monumento acá que recuerda mi presencia. Sí. ¿Cómo un monumento? Hay un monumento a la botica y ahí está mi nombre. Ah, mirá. Sí, sí, sí. De todos los que debutamos en la botica, con suerte diversa. Porque está Susana Rinaldi, Leonardo Fabio... O a la gente que le fue mejor. A mí le fue mejor que a mí. ¿Y cuánto tiempo cantaste en años, más o menos? No más, un año y pico. Pero hacía chistes, reportajes, qué sé yo. Hacía cosas. Hacías como un stand-up y cantabas, una cosa así. Sí, yo le hacía un reportaje con una soga de saltar. Te daba un pedazo de una soga a vos, el otro pedazo yo y hacíamos reportajes picantes. Ajá. Y la botica, la vieja botica tenía un avancén. Es decir, una especie de platea que era la platea privilegiada. Y un día me asumo y veo que en la platea privilegiada estaba todo el directorio de la Dirección de la Atlántida. ¿Mirá? Los Vigil, Meme, las mujeres. Bueno, yo soy un profesional, tengo que salir. Pero yo hacía tres meses que estaba en la editorial. Pero había notado mi presencia. No es que yo era un pinche que no se notaba. Bueno, hice mi rutina, le tenía que abrir la cartera, ni más ni menos que a la hermana del dueño, a Meme Vigil. Le abrí la cartera, sacaba toda la cosa, que era la rutina que hacía el Gordo. Y al otro día me llama Fontana Rosa, que era mi jefe, y me dice... No. O la noche, o el periodismo. Lo que me daba de comer... ¿Vos firmabas ya en esa época las notas, sí? Sí, algunas sí firmabas, sí, sí, sí. Las dos cosas no van. Bueno, está bien, opté. Y ahí terminó mi carrera de cantor de tránsito. Breve carrera, pero bueno. Vos, yo estaba viendo, no me acordaba los años. Fuiste jefe de reacción de gente del 76 al 80. Fui director de 76. Director de gente. ¿Y ya estaba Luján en esa época o no? Ya estaba Luján. Luján lo habíamos rescatado del archivo. ¿Ah, sí? Lo trajimos para hacer crítica de cine. Pero mucho antes de eso, allá por el 69, venía con nosotros. ¿Vos sos, esto se lo cuento a la gente porque a veces no tienen claras las diferencias. ¿Vos sos un editor? Sí, yo soy un editor. ¿No hay muchos editores en la Argentina? No, no hay muchos editores. ¿Seremos cinco o seis? De los mejores, de los mejores. Me divierte mucho más de editar. Digo, editar es pensar un medio y llevarlo adelante. Sí. Es como el último escalón de la carrera. Sí. Empezaste homocronista y sos un editor desde hace mucho. ¿Cuándo te diste cuenta que eras un editor? Siempre. Porque yo llevaba mi nota hasta el final. Ya me daba cuenta que la quería hacer diferente. La titulaba, la discutía con el diagramador. Yo era muy buen diagramador. Se aplantaba la nota. Sí, sí, sí. Yo le decía, quiero esto, esto, esto. Yo veía las fotos en negativo en el aire. Mirá. Tenía buen ojo, era buen editor gráfico. Me divertía mucho. Y durante mucho tiempo saqué fotos también. Yo era el fotógrafo. No había plata para viajar con fotos. Yo hacía las dos cosas. Yo hacía las dos cosas. Ah, mirá. Sí. Y era bastante bueno. No era mi vocación, porque mi vocación era escribir. Fernández editaba. No, bueno, se supone que si sabés editar escribiendo, sabés editar gráficos. Sí, pero no cualquiera sabe eso. No cualquiera. Nosotros teníamos una especie de trampa hecha con el gráfico. Cada vez que había un suceso deportivo, los fotógrafos venían a mostrarme primero las fotos a mí, antes de llevarlas al gráfico. Entonces nosotros secuestrábamos. Ellos confiaban más en mi edición que en la del gráfico. Porque, viste, en el gráfico si no tenía la pelota, no. Había que dibujar pelotas. Claro, era otro criterio. Había que ver las pelotas. Claro. Las pelotas se ponían por edición. Pero a mí me divertía editar. Bueno, tuviste durante un tiempo, ahora ya pasó, pero una serie de cargas sobre el tema de la dictadura, gente y tal. Realmente no me interesa mucho hablar de eso. Pero te quiero preguntar a vos como argentino, visto desde hoy, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué fue posible la dictadura en Argentina? Porque la sociedad civil lo deseó, nada más que por eso, digamos. Yo creo que había el golpe del 76, con diferencia de todos los golpes, era un golpe pedido prácticamente de la sociedad civil. Creo que hasta los más demócratas del radicalismo lo pedían. Era una cosa de... Era un infierno vivir en esa época. No vivir da la ventaja de cierta impunidad. Sí, sí. Es decir, me pusieron bombas, tenía que andar armado, era normal. Yo llegaba a la biela, ponía las 9 milímetros ahí. Era normal. Todo era normal. Se había normalizado una especie de guerra civil sorda. Es decir, un día salgo de la biela, termino a 3 metros de donde salgo y vuela la biela. Es decir, todos estábamos medio complicados. Después hubo un tiroteo frente a la... A ver, eran cosas insólitas. Sí, sí, sí. Acuerdo que la gente del sindicato gráfico, Hóngaro, me vieron a ver un día. Me vieron a ver un día y me dijo, ¿vos sos consciente que te tenés que ir de acá? Me ofreció plata, custodia, vete. No, yo me quedo. Va a pasar lo que va a pasar. Era muy difícil. Y la sociedad lo pidió de algún modo. Y lo que hubo es una gran ignorancia. Hay una especie como de silencio hasta el 80. Yo entiendo que mucha gente no sabía lo que pasaba. ¿Verdad? No lo sabía. No lo sabía. Ni lo suponía. Salvo que le tocara vivir directamente. Sí, sí. O no sabía. No sabía la dimensión. Con no quería verlo, no quería ser consciente. También hay una especie como de amnesia. Es cierto que el Gérald en aquel momento algo publicaba, la prensa también. Pero eran marginales. Gente también. Gente también. Nosotros teníamos muchos problemas con los militares. Nosotros éramos mala palabra. La gente creía que nosotros éramos voceros. No, el vocero era la Nación, Clarín, donde todo era silencio. Nosotros contábamos los episodios. En tono de, miren que esto pasa. Había que poner, no se podía poner montoneros, no se podía poner ERP. Se tenía que poner banda subversiva, declarada ilegal en primer término. Eso era por los montoneros. Banda subversiva, declarada ilegal. Entonces, en esa época era redactor de Radio Nacional y del Informativo. No se podía decir. Y nos obligaban, una cosa ridícula en la radio, a poner montoneros o ver con minúscula en el boletín. Nadie iba a negar la minúscula. Era un avance. Pero era, claro. No podían. Pero vos tenías que poner, banda de delincuentes subversivos, declarada ilegal en primer término. Declarada ilegal en segundo término. Y nosotros no poníamos, poníamos ERP y montoneros. Nosotros denunciamos el pacto, más era montonero. O sea, hay mucha mentira contada alrededor de eso. Yo me la banqué porque, bueno, yo puse la cara, me hice responsable de todo lo que salía publicado. Yo me sentí siempre con la conciencia tranquila en eso. Elegimos mal los enemigos a veces, pero bueno, eran los que había. Y sí, nunca me molestó demasiado. Yo no tengo problema. ¿Quieren recorrer la colección? Yo me someto a lo que ustedes quieran. Vean mi colección, yo no tengo drama. Nunca conocía a ninguno de los jerarcas del régimen. Nunca estuve con alguien de aquí, nunca estuve... Nadie, no tuve relación. Con el primer tipo de todo ese proceso que conocí fue Lanuce, pero mucho antes de esta tragedia. No, bueno, claro. Por eso te digo. No, yo no me sentía culpable de eso. ¿Pensás que esa grieta quedó terminada? No, del todo. Se continuó ahora. La grieta es una especie de continuidad permanente. Primero fue los gorilas versus los peronistas, después se transformó en la grieta de la tragedia nacional que fue el proceso. Y sí, ahora, digamos, se revivió con todo esto. Seguimos en la misma grieta. Balvinas también fue grieta. Balvinas fue una grieta muy complicada. ¿Y cómo vivís vos como persona eso y como periodista? Es una verdad que me agota. Llevo un momento que me agota. Me agota porque las opciones, cuando se genera esta opción, esta especie de polarización entre Cristina y Macri... ¿Qué querés que te diga? Yo me siento de pronto más... Tengo más empatía ahora con Cristina que con Macri. No sé si me entendés. Yo hasta le regalé el traje de casamiento a Mauricio. Sí, sí. ¿Entendés? O sea, yo tuve una relación, no de amigo, pero me caí. Y me digo, qué bueno que un tipo que es piola, que es de boca, va a manejar esto. Y fue un desastre. Y la gente todo día son malas noticias. Y mi empatía con Cristina no es... Escupieron mi retrato en la casa, en la plaza de Madrid. Sí, claro, el mío también. Sí, por eso te digo, yo esas cosas, digo, esto, 6, 7, 8, me denostaba. Digo, era todo... ¿Pero y qué te hace decir prefiero eso? No es que la prefiera, yo prefiero cualquier otra cosa, pero la gente la pasaba mejor. La verdad que la gente la pasaba mejor. Es que yo creo que también hay una confusión que es deliberada de parte de los K, de confundir la grieta con los delitos. Bueno, no, no. Yo cuando digo, yo no quiero cerrar la grieta con debido, qué sé yo, no tengo nada que cerrar. O con López tirando los bolsos. ¿Qué grieta? No hay grieta. Eso no se cuenta, eso, digamos... No, bueno, pero vos sabés que cuando se habla del tema, se termina hablando de eso. Bueno, los K lo manejean justamente por eso. A ver... Yo creo que la discusión con los K no es ideológica. Nadie discute qué hacer con el plan económico con los K. No, yo, por ejemplo, cuando hablan de la jubilación de las amas de casa, yo soy... Pero, me caso con Cristina después de esa medida. Me caso, no sé si me entiendes. Y todos dicen, no, pero se sumaron dos, tres millones de jubilados. Mentira, los jubilados pagaron. Eso es una discusión ideológica. Eso no importa, es instrumental. Pero obvio, ¿viste? Esas cosas que... Ahora, obviamente, la corrupción no, no te la podés bancar. Porque que se han hecho megaturnos, millonarios, muchos, seguro. No tengo ninguna duda. Lo que no sé es si ella también. No lo sé. No lo sé. No sé dónde tiene, si tuviera 500 millones de dólares guardados, no sé dónde los tiene tampoco. Y yo creo que... Tampoco es una estadista. No es que vos estás entre dos estadistas y decís, a ver... Para nada, ninguno. Marga de Thatcher o Teresa May. No estás en eso. Pero tiene el feeling de la gente. Me parece que... Yo cuando veo el hora 12, hora 18, los precios cuidados. Cristina le dio zapatillas de taco alto a la gente. No sé si... Si generan un shopping, vos veías en un shopping entrar. No al negocio que yo no puedo entrar. Entraba al negocio que podía entrar. Y tenían una tarjeta para poder comprarla. Y se compraban las mejores llantas que había. Era otro sentido el consumo. Después hubo que pagar todo eso. Es otra historia lo que la economía pudo hacer. Pero digo, esas cosas son muy importantes. ¿Tenés amigos políticos? No. No. Tu relación es parte de tu laburo, digamos. Sí, es una relación de trabajo y nada más. No me tocó ser amigo de un político. No me lo bancaría tampoco. Es difícil nuestro laburo. ¿Qué sé yo? Los políticos no tienen amigos, tienen contacto, decía Timerman. Es cierto. Y es así. Y los periodistas un poco también. Es difícil hacer amigos como periodistas. No es sencillo. En los últimos años la crisis económica llevó a abaratar cada vez más el contenido de la televisión. Y surgió esta figura del panelista. Me gané un Martín Fierro como panelista. ¿Vos ganaste un Martín Fierro? Son unos caras duras. No te pueden poner como panelista. Yo... También, vos no sos panelista. Ya sé, pero me sentí muy... Panelista es un tipo que acaba de llegar al lugar y que opina como opina una señora en la vereda desde su silla. Pero es una televisión barata. Sí, sí, es eso. Entiendo. Nosotros hacíamos un despliegue de producción, que era una cosa imposible de hacer. La televisión ahora es imposible. Vos sos el último que ha logrado tener, digamos, la... Bueno, pero por medir mucho también. Sí, sí, obvio. Si no, no te lo dan. O sea, lo sabés en memoria. Pero, por supuesto, nosotros invertíamos mucha plata en hacer periodismo. Viajábamos a todos lados. Pero llega un momento en que se te achican los presupuestos. Se va achicando, se va achicando y bueno, es lo que hay. Pasa lo mismo en las redacciones. El periodismo argentino no mandó un tipo a algún lugar del ISIS. Es cierto. No mandó un tipo. Habiendo plata, estoy hablando de los medios. Clarín, La Nación. Hay medios que tenían la plata para hacer. No fue un periodista. Pero eso también tiene que ver con que acá el periodismo internacional, a menos que estalle la Tercera Guerra, no le importa a nadie. No, no le importa. Acá ponen a los motochorros en la tapa. Pero cuando vos das testimonio, cuando vos das testimonio, cuando va el tiempo... Yo creo que vendería, sí, pero se cree que no. Sí, sí, totalmente. Mata, mata. Yo cubrí la guerra en los seis días, yo cubrí la guerra del Kipur. Pero era una época que se cubría mucho más lo internacional. Se cubría y era interesante. La gente lo leía, lo vería, lo metía. Digo, tenía repercusión. También Troiani viajaba y se encerraba en un hotel y hace una nota y... Sí, era un genio que lo necesitaba de casa. Pero viajaba. Viajaba igual, viajaba igual. Pero viajaba igual. Hay que reconocerle eso. Hay que reconocer que viajaba. Pero era realmente otra época. Se invertía mucho más en eso. Terminó siendo pobre el periodismo. Laburás siempre con gente joven. ¿Cómo ves el periodismo hoy? Yo creo que hay gente maravillosamente capacitada. Creo que tiene mejor formación que nosotros en algunos aspectos. Mirá. En algunos aspectos, digamos, tienen los idiomas, tienen la tecnología. Bueno, tecnología, claro. Nosotros toda la tecnología nos costó mucho. Lo que no tiene es el background cultural. No leen. Es una tragedia el tema de la lectura. Cuando vos le hablás de, qué sé yo, no sé, de lo que se te ocurra, por el japonés este, digo, hablar de un escritor japonés es como si estuvieras hablando de, no sé, de los agujeros negros. Me asusta eso. Y la no conciencia del pasado. Me acuerdo un día que yo trabajaba en un ambiente financiero y le comento a uno de los cronistas, che, ¿dónde está el archivo? Me mira y me dice, ¿qué? ¿No había cero? ¿Qué? ¿El archivo dónde está? Yo recién había entrado en un ambiente. No, acá no había archivo. Mirá. En la reunión con Ramos, digo, Ramos, no hay archivo. Acá los periodistas que llegan tienen que saber todo. Y si no, no son periodistas. Yo creo que tienen que saber todo. ¿Cómo van a ir a buscar el archivo en la revolución del 30? Sí, claro, obvio, obvio. Bueno, ahora eso se arregló con internet. Tenés acceso a una biblioteca mundial en segundos. Pero igual, yo coincido que falta formación política. No tiene información cultural. Y cultural. Y cultural, sí. Es como que la literatura está negada. No existe. Pero no es la literatura por entretenimiento, es la literatura por conocer, por conocer la filosofía. No tiene la menor idea de filosofía. Y eso no lo encontrás en Google. Sí, encontrarás, pero doto, todo esto lo vas a encontrar. No, pero en todo caso, para encontrar, tenés que saber buscar. Tenés que también saber buscar. La búsqueda es muy importante. Pero bueno, pero eso es lo que falta. Ahora, están mejor dotados. Tienen más idioma, lo manejan mejor, tienen más tecnología. Es decir, no tienen que empezar a hacer el ABC de la tecnología con ellos. O sea, tienen una ventaja. ¿Vos? Por tus sumarios. Se transmiten desde un celular. Ah, bueno, sí, claro. Yo viajaba con 130, 140 kilómetros. No, no, bueno. La gente eso no lo entiende. No, no, no. Lo que significa para nosotros, Sintamán. Eso te digo. ¿Vos sos de la época que le decías al piloto de aerolínea, me llevabas estas fotos? Sí. Bueno, vos te imaginás que ahora vas presto por encima del piloto de aerolínea. Vas presto. O los pasajeros. Claro, o los pasajeros. ¿Sabés cómo reconocía yo a los pasajeros? Como Mocasina de Guido. Ah, está bien. Mocasina de Guido te lleva el sobre. Argentino. Ah, cierto, claro, sí. Play de la Sur, Pantarón Gris. Es muy impresionante. Yo era un experto en reconocer a Argentina. Estaba preguntando algo. Sí, no, no, no. Vos transmitís dentro de las cosas que yo creo que transmitís una postura entre divertida y cínica con respecto a la realidad que muchas veces es muy ingeniosa. ¿Qué cosas te conmovieron realmente a vos en esta profesión? ¿Qué notas? Me conmovió mucho el hambre en Bangladesh, en Calcuta. Me conmueve la guerra, me conmueve la guerra. La guerra me conmueve. Ver muertos me conmueve. Yo tengo una especie de relación muy especial con la muerte, ¿no? A mí me divierte y me asusta. Yo como la que la... Que me divierte ser, ver muertos. Pero por otro lado me angustia de una manera impresionante. Cuando son vidas que se terminan en un segundo. Sí, claro. Y yo vi demasiados muertos en mi vida. Y el hambre, básicamente. Cuando vos vas a un asentamiento y ves que en el día lo único que había era un tazón de leche con pan. ¿Qué sé yo? Esas cosas yo no las... Es que pensaba lo que decís de los muertos y las tragedias. Los periodistas, a veces como los médicos también, desarrollamos una especie de frialdad con esas cosas. ¿Cuántos muertos hubo? 50. Y es como que nada. Sí, es un número. Pero cuando lo ves, es diferente. Cuando lo ves, es diferente. La mutilación que produce la muerte violenta, ¿viste? Es una cosa que no te lo borrás nunca. A mí me agarraba estrés postraumático. La caída de Saigón, yo me acuerdo. Después caímos en Camboya y todo eso. Y cuando llegué a Bangkok, que había pasado ese infierno y todo eso, me puse a llorar un día seguido. Llolaba y temblaba. El estrés postraumático que te produce todo eso. La gente cree que no te hace nada. Hace. Hace, hace. A mí siempre me produjo eso. Y el hambre, que es algo que no podés comprender. No, claro. No lo podés comprender. El otro día veía una cola de 100 personas. Bueno, perdón, de 100 metros. Había más de 200 personas. En la Plaza de Libertad esperando un plato de comida. En la Argentina, tipos incluso bien vestidos. Chicos, grandes, mujeres, todo eso. Un plato de comida. En la ciudad de Buenos Aires. Esas cosas. Que probablemente sea la única comida al día. Sí, sí, claro. Y eso lo repetís en todos los barrios. Sí, sí. En todos los barrios hay siempre alguien de Caritas que lleva la comida. Es una cosa, ¿viste? Que me produce una sensación de abandono total. ¿Cuántos años tenés de televisión? Empecé en el 94. Tengo 25 años. ¿Qué es la televisión? La vida. La televisión es la vida. La vida es la... La televisión tiene... ¿Es la vida o es el sistema? No, yo lo que quiero... No, no es la vida para mí. Lo que digo es, es la vida. La televisión tiene la virtud de haberse convertido en la única que transmite todo lo que pasa. Permanentemente, en tiempo real. O sea, todo lo que no pasa en televisión no pasa. ¿Me entendés? Y como tenés la seguridad que va a pasar en televisión, para mí es eso. Es un medio de un poder impresionante, impresionante, y que tenés que tener cuidado cuál es el efecto que produce. Porque creo que hay que tener mucha medida de lo que produce. Pero a mí me tranquiliza porque siempre tenés todo y lo contrario de todo en la televisión. A mí me parece que tiene eso. Si vos querés ver la vida, es eso. El noticiero, por ejemplo, algunos de los noticieros de tele, que es el que se dedica a eso, te muestra fotos que mandan los televidentes. Sí. Con cumpleaños. Yo creo que para hacer un estudio de una subcultura que hay. Porque es otra vida la que vive la gente. La que tiene, digamos, que vos lo ves con una torta chota festejando el cumpleaños, con una pastafrola. Eso es la gente. Sí, claro. ¿Entendés? Cuando ves cuando se prepara para el colegio y hay guardapolvo blanco. Sí, sí. Eso tiene más que ver con el lenguaje de la gente que un programa político. No tengas ninguna duda, es eso. Y celebran los cumpleaños y toda la familia está junta. Y a la hora de comer, comen todo junto, ¿viste? Y ves la olla en el medio de la mesa. Eso es la... Digo, me parece que es todo un... Uno de los grandes méritos que tiene ese sistema de noticieros es que ves la vida real. No es la que ficcionan. Sí, sí. La de cara. Esa es la vida de la gente. Esos son los argentinos. ¿Hubo algún programa que no pudiste hacer, que quisiste y no pudiste hacer? Sí. Hubo un programa que nadie lo entendió, nadie lo entiende ni lo quiere. Así que... ¿Cuál? Yo quiero bajar a Belgrano. Bajar a recorrer el buque Belgrano. Ah, mirá. Sí. Y yo avancé mucho con Tarapov, que era el capitán del Irizar. Avanzamos bastante. Y vos lo llevás a los canales y te... No. 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 Igual es raro toda la situación con Malvinas, ¿no? Porque nosotros hablamos, por un lado, como si no hubiéramos perdido la guerra. No, no. Yo siempre... Es duro así dicho, pero es así. Yo jamás dije que estamos ganando. No, no, no. Pero eso en esa época. Yo te digo hoy. Hoy se sigue hablando. Y a la vez hay como una cosa mágica de... Si mañana deciden entregar las Malvinas, ¿qué hacemos con las Malvinas? O sea, hablamos como si no hubiera gente viviendo. Hay 4.000 personas. Bueno, vos sabés que yo tengo mis dudas. O sea, yo lo tengo como una especie de espina clavada. Para mí, digamos, nunca vamos a ser un país en serio si no recuperamos las Malvinas. Para mí es como un tema, no por el valor económico, el valor simbólico. Es decir, de un pedazo de tierra que es Argentina, que no lo supimos defender. Y además, nosotros estuvimos a punto de tener Malvinas. Sí, sí. Cuando se declara el tema de las tres banderas que propone Belaúnda Terri, fue por el borracho de Galtieri y por Costa Mende que no quisieron hacerlo. Hubo dos oportunidades en las cuales Argentina dijo que no. Pero usted me lo había probado la Thatcher, lo había probado Heike. Sí, fue una torpeza. No torpeza, necesitaban ellos hacer eso para quedarse. Pero fue una... Ahora, ¿y averiguaste lo del Belgrano? Era carísimo hacerlo. Es carísimo, sí. ¿Cuánto te salía? Sale mucha plata. A ver, sale entre un millón y un millón y medio de dólares. Claro. Bueno, pará. Pero los americanos participan también de eso, porque ese barco fue americano en un tiempo. Ajá. Como que tuvo dos vidas el Belgrano. Hacerse puede hacer, lo que pasa es que técnicamente era un problema, después se solucionó el problema porque el barco está como si 7 mil metros de profundidad. Entonces, en ese entonces no había submarinos que llegaran ahí. Ahora sí hay. Ahora hay. Ahora puede llegar a cualquier profundidad. ¿Por qué laburás tanto? ¿Necesitas guita? ¿No te van a casa en tu casa? ¿Qué te pasa? No, yo la pasaría muy bien no haciendo nada. Pero necesito, necesito plata. Pero decís eso y estás en todos lados. Estás en Radio Río Adavia, en la mañana de Chiche, en Crónica, en Chiche 2019. Sí. Y en Polémica en el... Y de paso... Y el Diario Veloz. Tenés un chivo en Polémica en el bar. Y estás en Diario Veloz en Internet. Sí. ¿Tanto gastás? Debo. Ah, debes. ¿Estás abajo o estás en rojo? Eh, hoy medio rojo. No la pasé bien en los últimos años. Yo me metí en una productora que excedió mis posibilidades y bueno, hay que pagar las consecuencias. ¿Y hoy seguís produciendo vos? No. Hay cosas que produzco yo, sí, sí, sí. O sea, no aprendiste. Sí, aprendí, pero con menos riesgo. Está bien. Digamos, mucho más módico. Y con gente que administra, que no soy yo. Conseguiste mejores administradores. Sí, con gente que administra y que lo hace mejor que yo. Porque es muy difícil ser administrador y periodista. Yo privilegié siempre el gasto, no el ahorro. La mentalidad del carminista. Hubo mucha gente que te traicionó en este laburo. Yo siempre escuché, la mejor manera de perder un amigo es darle trabajo. Yo no siento eso. Algunos me fallaron, qué sé yo, pero no sé. ¿No sentís eso? No, 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 no. De pronto te hacen un juicio. Bueno, yo entiendo esas cosas. Viste qué voy a hacer. Pero es cierto que no todo el mundo te devuelve lo que le diste. No por plata estoy hablando. Digamos, yo más de una vez necesité que me den bola. Cuando empecé a ser un editor módico y sacaba un fascículo, qué sé yo, y este tipo de cosas, en el tiempo dije, basta de periodismo de guerra. Empecé a tocar timbre y no te daban bola. Gente a la que yo había ayudado mucho. Pero, qué sé yo. Tampoco hago las cosas pensando si te la van a devolver o no. Pero alguna vez te sentí solo, Néstor. Te sentí que te soltaron la mano. Pero bueno, como siempre me la banqué solito. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. ¿Seguís con el sueño de un diario de papel? Sí. No me lo van a sacar. Justo ahora, ¿sí? Sí. No me vas a criticar vos eso porque en el fondo vos también te le ganas. Crítica. No, no, no. Yo hoy no sacaría un diario de papel. No sacaría eso, sí. Crítica, acordate que se llamaba el último diario de papel y hasta ahora tengo razón. Sí. Bueno, hubo otros y cerraron después de crítica. A ver, yo creo que sigue... La lectura no se va a terminar nunca. No, no, eso sin duda. El acto de la lectura no se va a terminar nunca. No, el tema es el soporte, ¿no? Yo creo que si vos haces un diario con poca gente y buenas ideas, primicias, el diario funciona. Hace años que no se bucea un diario. Es cierto. No se bucea, digo, yo no sé si lo van a comprar o no la gente. Si vos no se lo llevas, yo cuando era chico y no tan chico venía a los restaurantes y te ofrecían el diario. Estabas en la calle y te ofrecían el diario, estaban los semáforos y te ofrecían el diario. Sí, no, bueno, ahora eso ya no está más. Eso es imposible. No. Y no sé por qué no pasó, porque en el mundo sigue pasando. En el mundo cada edición que sacan los diarios franceses, que viste que sacan cada dos horas de una edición, te lo ofrecen, te lo bocean. Bueno, como se sacaba acá en la época de la razón, de los expertos. La razón quinta y sexta. Claro. También son prehistorias, no había televisión, no había otro mundo. Pero yo sigo creyendo que 40.000 personas tiene que haber que quieran leer, algo diferente. Sí, 40.000 personas, sí. El problema es que hay como decrecimiento vegetativo, se mueren los lectores, porque los chicos no leen diario, no leen papel. 40.000, somos 44 millones. 40.000. Entiendo, aparte, me encanta el cálculo que hacéis, lo de 40.000. Está bien hecho el cálculo. 40.000. Está bien, sí hay 40.000. Hay 40.000, hay 40.000. 40.000 que van a resistir, 40.000 está alegrado, viste, que es lo que hace. Siempre va a haber alguien que resista. El hábito tiene que ser agradable, porque digo, el tema es lo que lees. Yo creo que la gente no lee, porque está bien, lo mismo lo tenés en internet. No es lo mismo leer un teléfono en la computadora que tener en el papel. No, es cierto. ¿Y a vos qué te pasa con internet, con Diario Veloz? ¿Con qué? Con Diario Veloz, ¿qué? A mí me gusta Diario Veloz, me parece que está saliendo bien. ¿Estás conectado todo el tiempo? ¿Cómo lo manejas? Sí, sí, sí. Hay horas cuando estoy al aire no me conecto. Digamos que soy un... Hay cosas que están en Diario Veloz que me quiero matar, pero ¿qué voy a hacer? Eso siempre, cuando dirigís algo siempre es así. Yo me quiero matar. La gente te putea por algo que vos ni leíste. Sí, obviamente te putea, qué sé yo. Pero bueno, cuando me engancho, empiezo a mandar WhatsApp. ¿Quién puso eso? ¿Cómo puso eso? Yo tenía un título que decía, te robaron tres Picassos. Ah, lo de Susana. Pero me pasó en la tele y me pasó en Diario Veloz. En la tele y digo, muchachos, saquen la S esa porque... Sí, bueno, tres Picassos, claro. Aparte la mentira, no le robaron tres Picassos. No tenían tres Picassos en una casa abandonada en Punta del Este. Nunca la usó la casa esa. Por eso, no tiene... La tertulia nunca la usó porque es imposible llegar. Ellas le vendieron un buzón. Lo de alguna garzón, es un lugar imposible. Es imposible llegar. Hay que llegar en helicóptero. Le digo, qué sé yo, la podés mandar helicóptero para 100 invitados. Tres Picassos. Pero a lo mejor Picassos sí, pero Picassos no. Sí, pero no Picassos. Pero a las dos horas estaba escrito también en el diario Veloz. Esto es lo que te digo, que es un tema de la educación. Están técnicamente mejor formados porque no tenés que explicarle que es un back-end y no tenés que explicarle ciertas cosas porque lo saben, pero a la hora de la ortografía estamos complicados. Son más brutos. Sujetos verdes impredicados. Eso lo ves en la tele también en los textos. En los grafos. En los grafos. Lo que pasa es que no hay correctores de grafos. No, bueno, casi no hay correctores porque los programas corrigen idiomas, claro. Pero en Canal 7 creo que el profesor Jiménez corrige. ¿Ah, sí? Sí, el horario que le tocará a Jiménez. Sí, sí, claro. No cuenta las 24 horas del día. ¿De qué notas estás orgulloso? Yo... A veces... ¿Qué nota tuya pensás, resistió el tiempo, la puedo volver a leer ahora? La que no me dio vergüenza leer es la del Che en Bolivia. ¿Y eso que no le sacaron la foto? Nosotros sacamos, no pudimos entrar con el hermano. Ah, no es... No, no, la primera foto sí la sacamos nosotros, alcanzamos a sacarla. Lo que pasa es que ahí, digamos, me llaman de Buenos Aires y me dicen, venía a buscar al hermano del Che para que reconozca el cadáver. Y esa no estaba. Y ahí ya, esa no llegamos. Lo había sacado, lo había enterrado, lo había... Nunca se... Un destino incierto. Las manos se las había llevado a la federal. Las manos del Che que van a estar en la policía federal. ¿Argentina? Sí. Mirá. Sí. Eso había pedido la CIA, ¿no? Que le cortaran la... Creo que la... No sé quién, digamos, yo lo que sé es que cuando volvimos con el hermano había un avión de la federal, porque el piloto nuestro lo conocía, que era el piloto de la policía federal, y se llevaban las manos. Si se llevaban dedos o la mano completa, no sé. Pero se las llevaron para identificarlo. Los únicos que podían identificarlo era la Argentina. Si realmente era el Che que va allá. Mirá si hubiera seguido cantando tangos. ¿Qué hubiera pasado? Me cago de hambre. No estaría cantando en cuatro lugares a la vez, a cualquier hora. Sí, no estaría en los boliches a la gorra. A lo mejor no. No, lo que pasa es que yo tenía múltiples vocaciones. La medicina, que no lo podía hacer porque no tenía secundario. Alguna vez hasta pensé falsificar mi título para... ¿Para entrar a medicina? Para entrar a medicina. Lo hice para hacer periodismo. No falsifiqué. Conseguí un certificado que yo había estudiado en un colegio en Ecuador que se prendió fuego. ¿En un colegio en Ecuador? Se prendió fuego. Claro, perfecto. Está bien, no había archivos. Sí, entonces me daba el certificado, me lo dio. Ojo que me lo dio un cura jesuita muy importante. Y con eso pude entrar. Pero yo pensé hacer la calidad. ¿Ven por qué puso la enfermera al lado de la máquina, la verdad? Yo soy muy buen médico. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca siempre. Cerca siempre.